Vine a la capital hace un par de años ya, justamente buscando oportunidades como esta, como la voz, para pelear un poquito por los sueños de uno que por ahí desde el interior cuesta un poquito más. Acá cuesta de otra forma, pero bueno, siempre para adelante para poder cumplirlos. ¿Y tenés banda propia todo o no? Sí, tengo una banda, un proyecto que se llama Quimera Folklore, Quimera.Argentina si quieren seguir. Y bueno, estamos tocando hace un tiempito ya acá con mi amigo, con mi hermano Elizondo. Ah, ¿vos también? Estoy con el grupo, soy el tecladista y bueno, tenemos temas propios también. Está bien, está bien, chicos. Uf, impresionante. Imaginate que la Negra Sosa lo invitaba a guitarrar. Con eso te digo todo. ¿Sabés lo caro que me va a salir esto? Que hable bien de vos y mini purasado. Y encima lo que come, no, dejámoslo. Vas a quebrar después de eso. Sí, no voy a guinar lo que sirva. Aparte, soy piloto de avión, tengo vuelos planeadores también, es un hobby y la música lo considero algo un poquito más profesional. Tanto para hacer música como para volar no siento nervios bajo ningún punto, siento un entusiasmo muy grande, siento plenitud y cuando estoy volando lo paso muy bien y cuando estoy en el escenario siento que tengo alas. Entonces es como exactamente eso, esa sensación de libertad. Bueno, ¿y tu mujer? ¿Se conocieron con la música o...? En una peña. Creo que estaba cantando y vos caíste enamorada. Ay, me rendí a sus pies. Yo fui testigo esa noche. ¿Ah, sí? Estábamos en la misma mesa y le escuchaban los ojos. ¿Por su belleza o por su voz? Por las dos cosas. ¡Apa! Si llegar a esta instancia, el ser elegido entre tanta gente es algo increíble. Estas oportunidades se dan una vez en la vida y me siento muy bien poder demostrar todo mi arte, que lo vengo armando de toda la vida, desde que tengo nueve años que toco. Estas oportunidades se dan una vez en la vida, desde que tengo una vez en la vida, desde que tengo una vez en la vida y en la vida, desde que tengo una vez 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 en la